Con una ejecución que supera el 98.5% en la construcción de las calzadas y un avance significativo de las obras complementarias, el proyecto de la doble calzada de la vía Cali-Candelaria se acerca a la recta final para dar solución definitiva a la movilidad de los habitantes del suroriente vallecaucano y a la competitividad de este corredor empresarial. El proyecto doble calzada Cali-Crucero-Candelaria presenta un avance significativo. Cali-Crucero-Candelaria 7.400 metros, en este momento toda la longitud, los 7.400 están terminados. Nos faltan únicamente en lo que compete a ciclorruta 2 kilómetros de los 6.700 metros. El sector de Cali-Cabaza 9.800 metros, de esos 9.600 están terminados. Y lo que tiene que ver con la ciclorruta, hay un avance significativo que nos está identificando también un porcentaje de más del 82%. El proyecto también incluye unas obras complementarias de seguridad vial para conductores, peatones y ciclistas. En este momento dos puentes peatonales, uno ubicado en el sector de Poblado Campestre y el otro ubicado en el sector del 20 de julio. Igualmente hay dos puentes que están ubicados sobre el río Fraide, uno vehicular y el otro para la ciclorruta. Igual, ambos están terminados y son obras de gran envergadura.